¿Cómo es viajar en crucero en Europa? Tomamos el crucero de Finlandia a Suecia. El viaje dura 17 horas, pero no se preocupen que en el crucero hay muchas actividades para hacer. El viaje nos costó 100 euros ida y vuelta e incluye una cabina que acomoda a 4 personas. El tiempo fue espectacular y fue bonito disfrutar del paisaje en el mar. Me sentí como en el Titanic. Por la noche hay barro shops y esta vez nos tocó un shop de tango argentino. La comida en el crucero estuvo rica, pero pucha, mejor hubiera llevado mi táper. Estaba muy cara. Llegamos a la ciudad de Estocomo a las 10 de la mañana. Tienes unas 6 horas para recorrer el casco antiguo de Estocomo, lo que es suficiente para conocer sus bellas calles y arquitectura. Fue un lindo viaje y a mi mamá le gustó muchísimo viajar en crucero a Suecia. Cuídense, chau chau.